hola con todos chicos soy super elagamer y bienvenidos a una nueva bueno a un nuevo vídeo esta vez es un vídeo pues no sé explicando un poco en las dos nuevas actualizaciones que se vienen al carro class y al carro boomer ya que ha generado muchas dudas controversias y quejas de muchos jugadores que juegan esos carros sobre todo por el boomer no bueno ahí he visto comentarios también sin sentido y lo que voy a hacer es acá vamos a analizar primero al plaz y luego al boomer así que vamos como ven chicos el plaz vamos a ver vídeo por vídeo en el primer vídeo vemos que el plaz va a ser un ataque que rebote dos veces ahora qué pasa con el rebote en este segundo vídeo como nos muestra nos está mostrando que el rebote va a depender del ángulo que nosotros le vemos como en el primero en el primer corto si tú tiras alto el rebote va a ser en forma también media alta ahora en este segundo vídeo está tirando medio diagonal o sea medio directo y qué pasa la bala cuando va por la tierra está yendo también en esa misma forma y como son y como estamos viendo rebota o sea por el mapa ya no es que he visto muchos comentarios que la bala se va a volver a manca le habla tienes que saber apuntar para poder darle no es no es que tú vas a apuntar a donde quieras y la bala le va a caer ahora acá en el tercer vídeo lo que genera controversia pues es que no se ve si hay más nubes en la parte de arriba sólo podemos ver que el plaza está parado en el tótem por lo cual ya tiene daño del tótem y al mago le cae pues como vemos le hace 291 de damas pero si se dan cuenta en todos los demás cortos no hace ese daño llega a 220 así que yo creo que había más nubes arriba y con el tótem pues aumentó el daño y acá en este último cortito también nos muestra no como rebota la bala y que puedes hacer también doble impacto puedes hacer doble impacto con el doble rebote del plaza ahora por lo cual podrías cargar últimas rápidamente ahora vamos con el boomer que visto comentarios sin sentido por dios con el boomer que lo jodieron y eso de gente topa que juega boomer yo digo cómo vas a decir que jodieron al boomer si están haciendo que el ulti caiga junto no nos muestra no nos está mostrando cuánto daño hace si es que está parado al lado de un tótem o si es que está parado al lado de un carro enemigo no nos muestra eso sólo nos muestra el daño que hace al impactar en un carro el boomer normalmente al impactar en un carro ya que lo normal es golpear con un solo boomerang que hace unos dependiendo del tipo digamos que hace dos ochenta ya si te logra golpear con dos bumerang es fue unos 500 de damas por ahí y si te logra golpear con tres lo cual pasa una vez cada 10 10 siglos porque tienes que ser en una posición excelente para que eso pase tú tienes que estar en la parte de abajo y el enemigo tiene que estar en la parte de arriba y el viento tiene que ser un viento jalando para abajo para que te caigan los tres o sea es es una cosa que pasa una vez en la en la vida y ahora vamos a analizar en la primera toma vemos que el ultimate yo supongo que es por el tornado que la bala se abre como si calle del ulti antiguo ya el ulti antiguo que ese que caen los tres los tres bumeras en distintas direcciones yo supongo que es por el tornado esto ya ahora en la segunda toma vemos que también hay tornado pero ¿qué pasa? está levantando más el ángulo del tiro por lo cual nos da a entender que si levantas más el ángulo del tiro lo que va a pasar es que la bala se va juntando y pues que te caigan los tres bumerangs eso no es un buffo vamos a ver el tercer corto que es el que ya muestra el daño total miren a la pobre group le caen las tres balas ¿cuánto daño le hace? le hace un daño total de 567 o sea no me jodas normalmente en esa posición tú a esa grupo solamente puedes meterle un solo bumerang y le estarías haciendo 280 de damage acá le están cayendo los tres prácticamente le estás matando y acá al broken tal cual muestra lo mismo 579 de daño al broken o sea yo no sé por qué se queja la gente de cosas tontas le están le están dando al al boomer un poder abismal para que pueda matar y la gente se queja por eso ya cuando haga la actualización pues testeas mi boomer puede matarse o cuánto daño hace con el totem testeas y ahí recién dices ah no pues si no tenían razón está bien la actualización no sé cómo afecta esto en el en el world boss no lo sabemos de repente afecta para bien para mal de repente te matas con el con el ulti yo que sé eso sería todo chicos no olviden suscribirse y dejar su super like nos vemos chicos adiós